Derrotar a Drácula solo y sin usar botiquines en PubMobile. Lo único que vas a necesitar para enfrentarlo es esta bebida. También debes llevar un arma de tu preferencia para hacerle daño. Yo te recomiendo usar la AKM con cargador rápido para quitarle vida y recargar al instante. Dentro de la sala encontrarás estos armarios. Ahí podrás conseguir muchas balas. Puedes dejarlas en el suelo mientras esperas a que Drácula aparezca. En el primer nivel deberás cubrirte detrás de los pilares para que las garras no te atrapen. Aprovecha la cobertura para hacerle daño crítico, trata de darle en la cabeza. Realiza este proceso varias veces dirigiéndote de un armario a otro. Cuando logres vencerlo pasarás al segundo nivel. Aprovecha este momento para curarte. Yo utilicé solo una bebida. En este nivel tienes que romper las tres esferas que se encuentran dentro de su escudo. Solo dispara y retrocede para que no te toque. El último nivel es en mi opinión el más sencillo. Solo debes cubrirte de su ataque y dispararle mientras está estático. Cuando se acerque hacia ti, solo retrocede y vuelve a disparar. De este modo podrás vencer a Drácula solo con un arma y una bebida. Suscríbete y dale like para más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!